Adolfo Coronel vive en la comunidad de Rumipamba, a 6 kilómetros al sur de Girón, donde además de las actividades agrícolas y pecuarias, dedica su tiempo a la elaboración de muebles. Trabajo en la carpintería Macolita, el nombre. Macolita, mi nieto se llama Michael, entonces los hermanos le tratan Macolita, dicen. Entonces pusimos ese nombre. En el taller junto a la casa, posee herramientas elementales de carpintería, madera y raíces, en espera que el artista les dé forma. No hay un plan definido para cada pieza. Luego de todo hay desreíces, se hace mesitas, se hace para poner la Biblia, para leer, atriles, maceteros, mesas, bancas, sillas, de todo así, un poco. Claro, es analizar nada más, simplemente analizar lo que vaya saliendo se le va dando forma. A veces adaptando raíces en unas partes, en otras partes cortando, entonces va dando forma. La materia prima la obtienen del mismo entorno, pino, nogal, ciprés. De aquí del campo a veces se destronca raíces de árboles que se saca, entonces de ahí se saca, se compra madera, todo sirve, cantonera, todo. Eso no se desperdice. Variedades de árboles silvestres. La habilidad la fue adquiriendo desde niño y desde hace tres años es una de sus fuentes de ingresos económicos. Pero cuando fui muchacho era muy travieso, hacía de todo por ahí, de ramas, de palitos labrados, hacía silletas, hacía de todo. Entonces es que fui muchacho, hacía. Ahora me puse a hacer ya para la venta. Bueno ya, siquiera para la comidita. Aunque no lo desamos, es grandeza, pero ya si quieres una ayuda. Quienes aprecian los muebles rústicos, pueden adquirir los trabajos elaborados u ordenar de acuerdo a sus preferencias y justos. A veces va el internet, a veces de amigos. Así ya han llegado, salen al centro también a vender, entonces ahora por esta pandemia. Ya no hay cómo salir, entonces estamos en casa. Mientras pasa esto, entonces seguimos montonando material. A veces ya el que sabe, ya llega y compra y se va. La mayoría de obras son hechas a mano y muy poco utiliza herramientas eléctricas. Poco, no mucho, pero ya más a mano, más se trabaja. Sí, pocas máquinas para costar, no más. Claro, el color que quieran le damos haciendo. Si quieren en hogar, en hogar es más convenible, dicen, el que menos dice que quiere ese color. Los que piden, ya piden en otro color, en cedro, en lo que quieran ellos, se les va dando. Si desea adquirir sus muebles, visite la comunidad de Rumi Pamba o comuníquese al 096-742-1778. Que me echen una mano.